qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más que gusto saludarles y es que bueno las noticias no paran y el mercado de pases se ha abierto hay muchas posibilidades después de que terminar el torneo clausura 2024 de que algún jugador de la liga nacional del salto a una liga más competitiva al fútbol extranjero tenemos escasez de futbolistas en el exterior y eso se debe a un sinfín de razones pero bueno amigos en las últimas horas se han revelado o bueno se ha revelado el nombre del jugador que daría el gran salto a una liga más competitiva no europa hay que aclarar eso porque ninguno en la liga nacional ha sobresalido a tal punto de que llame la atención de equipos del fútbol europeo es muy difícil hay muchas razones de por qué honduras ha dejado de exportar tanto pero la buena noticia amigos es que uno de los jugadores más destacados de la liga podría dar el salto así es amigos podría dar el salto a una liga mejor y es en los eeuu la mayor league soccer hace unas horas les hice un vídeo respecto a los jugadores del olimpia a los volantes los talentosos volantes que tiene este equipo que son los mejores de la liga nacional indudablemente pues uno de ellos amigos finalmente podrá salir de honduras después de una larga espera se le habría abierto una puerta en el fútbol de los eeuu precisamente en la mayor league soccer así es y estamos hablando de jorge álvarez de acuerdo con múltiples fuentes como ser diario 10 diario más tele vicentro y demás han confirmado que jorge álvarez ha recibido una oferta de un equipo de los eeuu no se mencionó el nombre hay que aclarar eso pero el olimpia habría recibido una gran oferta por parte de un equipo de la mayor league soccer la cual está siendo analizada y probablemente se reúna con el futbolista para ver si es la mejor opción de que pueda salir este jugador jorge álvarez amigos ha sido de los mejores mediocampistas de la liga nacional o bueno el mejor digámoslo así el mejor mediocampista ha mostrado una calidad tremenda un nivel bárbaro con la selección de honduras se logró consolidar en lo que fue esa liga de naciones y me imagino que ese fue el empujoncito que tuvo álvarez para poder recibir este tipo de interés anteriormente se habían mencionado de que dice que equipos de europa y demás se habían interesado el jugador mencionó que se hablaba mucho de equipos de la mls en recientes entrevistas cada que culminaba un torneo y tras coronarse campeón pues parece que esto será una realidad vamos a ver si el olimpia logra un acuerdo con este club y también vamos a esperar cuál es el nombre de ese equipo merecido sin duda alguna entre edwin rodríguez y jorge álvarez ambos merecen una oportunidad en el fútbol extranjero y como yo les decía en un vídeo anterior era evidente que por edad y por nivel algún club de la major league soccer se iba a interesar en ellos como dije para europa la oportunidad para edwin rodríguez creo que ya pasó en el caso de jorge álvarez pues en la mls suena un destino interesante y al final para eso es lo que ajusta el talento hondureño lastimosamente no como aquella época dorada que a cada rato mirábamos a jugadores hondureños en europa pero ahora amigos la liga de los eeuu se ha vuelto un lugar para los hondureños tenemos gran cantidad de legionarios militando en el fútbol de los eeuu así que jorge álvarez amigos sería el próximo legionario vamos a ver qué pasa aún queda mucho tiempo para que olimpia analice esta decisión lo mismo el jugador claro él ha reiterado después de su gran momento con la selección nacional que quiere dar el salto a una liga más competitiva y sería un reto importante considerando que ya tiene 26 años y estas oportunidades no se dan todos los días hay que salir de la zona del confort hay que salir del olimpia para ver si ese talento que ha demostrado en la liga nacional durante todas estas temporadas le ajusta para competir en ligas más competitivas así que amigos estaremos pendientes si se llega a concretar este fichaje cuál será ese equipo y todo lo demás así que suscríbanse activen la campanita y nos estaremos viendo en un próximo vídeo